Tenía en el coche un montón de mascarillas usadas de mi hija y mías y lo que he hecho ha sido lavarlas con agua y un poquito de lejía y las vamos a desmontar para reutilizarlas, no quiero tirarlas a la basura Con una tijera las voy a ir desmontando, voy a quitarles el elástico el alambre que tienen arriba y las voy a desmontar por capas Podemos aprovechar los diferentes elementos que tienen Yo en este caso voy a utilizar las capas de papel que tiene la servilleta pero también tiene trocitos de elástico, tiene un trocito de alambre por dentro que es como el alambre que trae el pan de molde para cerrarlo Eso lo podemos guardar para utilizarlo en otro trabajo y el elástico también Así evitamos que todo este material vaya a la basura He cortado la tela de las mascarillas en cuadraditos Y ahora con cola blanca y un poquito de agua vamos a hacer carta pesta en esta bandeja de cartón Vamos a ir poniendo cola blanca e ir pegando capas de estas mascarillas que hemos reciclado Esta capa lo que va a hacer es endurecer el cartón Así que cubrimos toda la superficie del cartón con estos trocitos de mascarilla Os va a quedar algo así, muy feo, ya lo sé Pero bueno, después cubriremos con la pintura El caso es reciclar este material Para decorar nuestra bandeja he elegido esta servilleta Como siempre recortaremos con un pincel y un poquito de agua Vamos marcando la superficie por donde quiero ir cortando la servilleta Y después la vamos a recortar y a quitar las dos capas blancas de detrás Cuando tengamos las capas separadas vamos a ir cortando las zonas blancas que tiene la servilleta Vamos a quitar lo máximo posible Como me suele pasar la cámara se quedó sin batería Así es que la bandeja la hemos pintado con pintura a la tiza en color vainilla He aplicado dos capas para que se quede el color completamente uniforme Y vamos a continuar con el decoupage Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta Con un pincel ancho y plano vamos lanzando las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera Suavemente con el pincel bien cargado Es muy importante que el pincel sea ancho y plano Cuanto más ancho, más superficie de la servilleta iremos planchando en cada pincelada Y así no se nos va a arrugar tanto Mientras seca el decoupage voy a ir pintando estas maderitas con pintura acrílica dorada Si no tenéis palabras podéis utilizar lo que tengáis Flores, filigranas Yo en este caso no tenía flores pero sí tenía hojitas Así que las maderitas que tengáis las vamos a utilizar Con porcelana fría y un molde voy a crear algunos elementos para decorar también la bandeja El secreto para que la porcelana no se quede pegada en los moldes Es aplicar con un pincel un poquito de harina de arroz o polvo de talco Hemos hecho unos cuantos medallones redondos Y ahora vamos a hacer algunas cenefas de flores pequeñitas De hecho voy a hacer cuatro cenefas de este tipo Una vez hechas voy a pegarlas con cola blanca sobre la superficie de la bandeja Los círculos los voy a pegar en el ángulo de la esquina Y las cenefas de flores que tienen forma de ángulo las voy a pegar encima Como veis en la imagen Una vez colocadas estas figuras las voy a pintar del mismo color vainilla que he pintado la bandeja Con pegamento block voy a ir aplicando sobre las maderitas Y las voy a ir pegando también en la parte exterior de la bandeja Las palabras las voy a ir pegando en el interior Ya tenemos la bandeja casi decorada Ahora vamos a pintar estos apliques de porcelana fría que pusimos Y lo vamos a hacer con pintura acrílica dorada Con un pincel muy finito vamos pintando los apliques Y continuamos pintando también los circulitos que pusimos en las esquinas Para envejecer un poquito el trabajo voy a aplicar cera dorada Con un pincel de cerdas duras, un pincel de estarcir en las esquinas Este paso es opcional Si a ti te gustaba la bandeja tal cual sin envejecerla Pues ya simplemente aplicar una capa de barniz Pero a mi me gusta que tenga ese aire antiguo vintage Así que para eso voy a aplicar la cera La extiendo muy bien y además de darle un color doradito Le hace tener un aspecto de más antigua Una vez aplicada la cera Vamos a terminar cubriendo toda la superficie del trabajo Con una buena capa de barniz Ya sabes que puedes utilizar el que más te guste En este caso yo estoy utilizando un barniz brillante Para rematar y esto también es opcional Voy a poner un cordón pegado con silicona caliente En el borde de la bandeja Con el cordón hacemos que el borde quede mucho más prolijo Y se vea mejor terminado, más rematado Y aquí tenemos nuestra bandeja terminada Ya sabes, si tienes mascarilla en casa Puedes utilizarlas para la carta pesta Bueno, ¿qué te parece el trabajo? Espero que te haya gustado Si es así, déjame un comentario, dale a like Y no olvides compartirlo en tus redes sociales Para que el canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos Que utilizo en la cajita de información del vídeo Debajo donde pone mostrar más Y nada más, ya me despido Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto, amigos